Atención que va a buscar la pelota Cabrera, se viene para buscar el primero de Bolívar. Llega Fischer por el segundo palo, que va a hacer Cabrera. En contra, pero gol. Gol. De Bolívar. Se desvía en un hombre del conjunto uruguayo la pelota. Y Bolívar le está ganando a los 13 minutos de este primer tiempo. A Danubio por 1 a 0. ¡Limbert gol! No tocaron el camino. ¡Gol! De Bolívar. La alegría es de Limbert Gutiérrez. Todos abrazan a Limbert Gutiérrez. Ahora Bolívar le está ganando a Danubio por 2 a 0. Y no sé si no la tocó Cabrera.